Así lucían las K.A.R.D.A.S.H.I.A.N. antes de las cirugías. El clan Kardashian siempre está dado de qué hablar. Desde que saltaron a la fama es mucho lo que se ha dicho de esta particular familia. En especial el tema de que son adictas al bisturí para mantener sus cuerpos. Por ello, hoy te mostraremos el antes y después de la imagen de las socialites. Si tuviéramos que dar un premio a la familia más plástica. Sin duda las Kardashian tienen el primer lugar y es que todas han transformado su imagen gracias a la cirugía plástica. Después de todo la fama de esta familia se debe a su escandalosa forma de vida y a su lucha por mostrar al mundo que son unos cuerpos naturales. Bruce Jenner, Katelyn Jenner Comencemos con el papá, con Bruce Jenner que ahora es Katelyn. El ex atleta confesó que siempre quiso ser mujer, por lo que se sometió a varias operaciones para lograrlo. Entre ellas, la de cambio de sexo. Chris Jenner Aunque la mamá Chris Jenner no se ha sometido a tantas cirugías como Katelyn, también se ha dado estiradas en el rostro para lucir más joven y lo ha logrado porque desde hace una década, la vemos exactamente igual. Parece que los años no pasan por ella. Además se ha operado la nariz en más de una ocasión para hacerla más delgada y respingada. Kim Kardashian La popular Kim difícilmente se parece a sus retratos del pasado. Ella se ha operado la nariz, los pómulos, los labios, los senos y los glúteos. En definitiva, ella se hizo en el quirófano. Aunque nos quiera hacer creer que sus curvas son de ejercicio o que así nació. Basta con mirar las fotos de su juventud. Kylie Jenner Kylie Jenner Kylie Jenner tiene apenas 18 años y también ya ha gastado varios dólares para mejorar su imagen. Sus labios son los que más cambiaron. Pero también se aumentó las curvas y afiló su nariz. Khloe Kardashian Khloe Kardashian Khloe Kardashian se operó la nariz y se ha sometido a varias liposucciones. Ahora aparece otra persona. Kourtney Kardashian Kourtney es que es a la que menos intervenciones quirúrgicas ha tenido sobre su cuerpo. Solamente se ha sometido a tratamientos de rejuvenecimiento para su rostro y se ha operado la nariz. Kendall Jenner Y finalmente la modelo Kendall Jenner se realizó una rinoplastia para afilarse la nariz. Hasta el momento es todo lo que ha hecho. Quien quita más adelante quiera seguir el ejemplo de sus hermanas. Kourtney